Es que debe estar aguado el lodo Dale, no importa ¿Cuándo has visto que el lodo está aguado? Esperante, voy a sacar A donde? Esperante, voy a sacar Si no te tiras ahorita, ¿cómo no me voy a tirar? Esperante, voy a sacar un palo ¿A donde? Vamos los dos ¿Por qué me da el teléfono? Ah A sacarlo Dale, mexicana Vaya, vaya Dale, mexicana Mexicana, mete la mano quebrada No te quiero pegar el blanco, mexicana Mexicana, procura caer aquí Mexicana, cooperar Es que cabrón no hay por donde agarrarla Camarón no hay por donde agarrarla porque le da miedo de la mano Camarón, cooperar ¡Qué rico! ¡Míralo! 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 Es que tienen hambre Hay que conseguirles gusanitos Pero son tres o cuatro Se les derrumba Se les derrumba De aquí arriba Los están moviendo ¡Ay, qué bonito! ¡Se están chulados! ¡¿Qué lo voy a quitarte? Pero son tres hay otro más al fondo y uno que una semana no lo que pasa es que hay no yo quiero grabar pero me haga a un lado que más abajo hay que piensa que la mamá que le está llevando comida en la calle hay que buscar los brinces y después le damos un pulgón ay pobrecito mamá saquemos los y después le damos un pulgón no hay palo no diablo se lo juro que toqué algo allí que es la cueva todo el palo te ibas a llevar esa que está aquí aquí no así está la cueva vete la mano pruebe la cama esta mexicana subale pero que bonita esta a ver si aguanta también con coco y toda la cosa poquito camarada sentí la muerte yo guarde anda a ver si en el suite espérame pruebenla pruebenla vele pruebenla no pululo no pululo no pululo subase cama es que pues el pezor se va a ir con todo es cierto para ella me voy a ir para verla no creo que alcance con coco o con alguien más pesado si si a la caja denle ya escarpaste ya escarpaste mas todavía ya ya se caía mire y que pasó si es que lo vamos a rescatar y lo vamos a llevar si lo vamos a llevar si lo vamos a rescatar ven venga suba subase ay dios subase don joni subase 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 ay dios cama mas tan difícil si es que lo malo que ir como todavía le falta escalero es mas abajo ay 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 denle no 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 creo que con nosotros no creo que aguante no no vamos Ale subite ya está ya 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 está la caja hay unos trapitos que que pasó que pasó no es que es que es que trapitos trajeron los trapitos trapos no hay trapos son mas son 5 trapos 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 en el ropero de pollo son los trapos trapos ya los trapos ok decirlo ya cama ya tiene hoyos y en la sede no van a ir a la cama y ya se mira más abuela si son torobos hasta las plumitas que tienen no, 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 no se lo comen gíraselos, una oruga no, no se lo comen están muy chiquitos para que le tengan comida así en el piquito está bien ya, nada ay ay dios de aquí que vengan los bichos también difícil pero no les carmen mucho ahorita para que cuando solo lo saquemos ya se va a tirar otra vez este volado porque te da falta es que fue un bombazo ese no es que aquí estaba parado y se movió el palo si pobrecito hay que esperar hay que esperar todavía si ya están más o menos pero se parece parece no quiero ver esto ahora si siente la presión de nosotros también va si es tapando pero toda más rápido 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 mueva la cadera nena mueva la calle como que les ay no ajá así y si es cierto un limpia memoria necesitaba ahorita que ahorita no entrando los trapeadores vamos a esperar que los traen trayendo de los trapeadores y vamos a esperar para luego poner en la caja y luego sacar son como 5 y está bien grande ya como 5 si son como 5 porque estuvieron tanto pues son dos pares ahí que estuvieron no sé porque si la mayoría tienen uno o dos si pero que hacía un montón si son toro go hasta la plumita pico también a la plumita también los otros que ponen a no pero son los árboles a los pájaros carpinteros así si se ponen así las copas a eso sí son bien bonitas escucharlos del hong como los pájaros carpinteros papapapá papapa papi es cierto hagan como yo entonces voy a decir hagan como como cuando los pájaros le hagan tocar a nano y luego hay que poner el sonido a los animales estos negros como se llaman los sonates que así se prenden en la ventana duro le dan con todo el cierre donde las bichas también llegan se le invitan a un cafecito con pan se acaban de comer una gran sopa ya se me la comí ya se fue se nos invita a un cafecito con pan dos jones ayer no tomé café así se me gusta ya dijeron que sí hasta verde parece es normal a gusto h le parece es pura pero fíjate que me he puesto así porque ya no uso tan corto de primero te acuerdas que damos que vamos a buscar los visitas para los animalitos así no veo a nadie buscando es que primero no se preocupe allá o lo vamos a mover una solo movemos si solo movemos y se encuentra rápido es un hombre es un hombre le acabo de meter un gusano y no se lo comieron no se lo comieron es que no es un gusano es que no es un gusano son larvas los que ellos comen es algo diferente como pancito o algo los animalitos entonces esperamos que ellos vengan si 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 después va a ser el rescate de los perros ah pues en todo eso terminamos de buscar las lombrices ah después mejor las sacamos y después las buscamos después los pegamos acá y ahí les damos así ah pues ahí nos vemos adiós